Pero ahora Agustina nuevamente al Congreso, las inmediaciones del Parlamento. Juan, adelante, te escuchamos. Sí, estamos junto al Gobernador de la Provincia de Corrientes, Ricardo Colombi. Bueno, ¿qué expectativa, Colombi, de este nuevo periodo de gobierno? Lógicamente, cuando se inicia un nuevo periodo de gobierno, de cualquier nivel, con mucha expectativa, creo que definitivamente, hoy más que nunca, podemos decir que la democracia está consolidada y ojalá que podamos seguir trabajando para hacer grande al país a nivel nacional, provincial y comunal. ¿Y qué se espera para la Provincia de Corrientes, la relación con el Gobierno Nacional? Una relación madura, institucional, seria, directa. Corrientes es parte del país, nosotros necesitamos que al país le vaya bien para que a la provincia también le vaya bien, así que estamos confiados de que esa relación va a permitir trabajar por proyectos que los correntinos estamos necesitando de la puerta de la Nación. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Ricardo Colombi, gobernador de la provincia de Corrientes, ingresando otro de los primeros mandatarios provinciales que ingresa aquí, van entrando lentamente los gobernadores, estamos mirando porque nos hacen señas que están llegando más personalidades, lo hacía también Sergio Uribarri, hace un instante, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, que entró a este lugar, van llegando también más autos de comitiva oficial, Julio De Vido está ingresando en este momento, a ver si podemos dialogar con él, me hace señas que no, que va a ingresar sin hacer declaraciones. El jefe, perdón, el titular de la cartera de infraestructura, Julio De Vido, el arquitecto Julio De Vido, ingresando entonces aquí al Congreso. La diputada Paula Berto, diputada, una consulta sobre qué expectativa el mensaje de la Presidenta que va a iniciar un nuevo periodo. Bueno, las expectativas siempre son buenas, uno cuando vive en democracia y viene a la jura de un presidente democrático está esperando anuncios que lo entusiasmen, en este caso en particular esperamos en estos cuatro años venideros que haya más diálogos, que se planteen aperturas para poder encontrarnos de otra manera, me parece que hasta ahora el oficialismo, diría yo, no ha sido generoso con la oposición y esperemos que en esta etapa la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner realmente abra el diálogo para la búsqueda de consensos. Eso es sinceramente el deseo que tenemos. Muchas gracias. De nada, adiós. Diputada Paula Berto, la entonces de El Pro ingresando aquí a este Parlamento, van llegando, claro, se va acercando la hora, la hora que está prevista al mediodía del mensaje de la Presidenta de la Asamblea Legislativa donde va a hacer uso justamente de un nuevo periodo, se va a tomar juramento de un nuevo periodo presidencial junto al Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, electo Vicepresidente de la Nación. Y bueno, esta ceremonia va concitando justamente la atención y van llegando, decíamos, distintos legisladores y también mandatarios provinciales, funcionarios, lo hacía hace un rato la de Carlotto, titular de Abolas de Plaza de Mayo, lo hizo también Eduardo Luis Dualde, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación. Bueno, van todos ingresando, algunos de ellos se detienen a hablar con la prensa, a dar sus impresiones y otros ingresan directamente a este Palacio Legislativo. En cualquier momento regresamos de aquí a ustedes.